Manolo Aranda Oye Manolo, canciones tuyas, fíjense, cuando negociamos con el contenido del programa, el magma del programa, cuando lo negociamos con Manolo Escobar, hubo una sola canción que prácticamente de rodillas nos pusimos todo el equipo, porque es la que cantamos todo el equipo hasta el maestro Leivas, que es de particular sobrio a pesar de ser valenciano. Además se la cantamos por teléfono, le llamamos a Benidormo y le dijimos, mira Manolo, esta noche tengo cita, cita con la mía morena, esa entera hasta que acaba, ¿sabes? Quiera Dios que venga pronto. Quiera Dios que pronto venga. Y hay que llueve, que llueve, que llueve, hay que llueve, ya está lloviendo. En esta época es peligroso cantar eso, pero bueno. Bueno, igual nos cae más agua de la que nos cayó en su día, que ya fue demasiada. Hay que llueve, que llueve fue una de tus canciones más exitosas, como dicen ahora. Sí, fue uno de mis primeros grandes éxitos, una canción que fue disco de oro, una canción que yo después de grabarla la volví a regrabar para incluirla en una película que se llamaba Mis canciones para ti. Es una canción a la que yo le estoy muy tremendamente agradecido. Bueno, tus películas, ese es otro tema que no hemos hablado en este Coplas Forum, que podríamos hacer de Manolo Escobar. Las películas de Manolo Escobar son de verdad para un ciclo completo, de arte y ensayo, de hacer Lubitsch, Fellini y las de Manolo porque son de arte. Hay que llueve, que llueve, nuestra canción favorita, ¿me dejas esto? Yo te doy esto, el aplauso y te escuchamos. Esta noche tengo cita, cita con la mía morena. Quiera Dios que venga pronto, quiera Dios que pronto venga, que no hay luz en las esquinas y la noche está muy negra. Que son las dos, ay, que son las tres, no tengo paraguas y puede llover, y puede llover, y puede llover, y puede llover. Ay, que son las dos, que ya son las tres, ay, que llueve, que llueve, que llueve, ay, que llueve, que ya está lloviendo. Y no viene, no viene, no viene, no viene, la mojita que yo estoy queriendo. Ya me voy porque estoy en papá, y no puedo con la tiritera. Ay, Jesús, que ya me he goticao, y no vino mi niña morena. Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera. Esperando y esperando por la noche y por el día. Esperando y esperando se consume mi alegría. Es su madre que no quiere, es su padre que tampoco, ella de pena se muere. Yo voy a volverme loco. Que son las dos, ay, que son las tres, no tengo paraguas y puede llover, y puede llover, y puede llover. Que son las dos, que ya son las tres, ay, que llueve, que llueve, que llueve, ay, que llueve, que ya está lloviendo. Y no viene, no viene, no viene, no viene la mojita que yo estoy queriendo. Ya me voy porque estoy en papá, y no puedo con la tiritera. Así, ay, Jesús, que ya me he goticao, y no vino mi niña morena. Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera. Es su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera. Super, super Manolo Escobar.